¡Vaya! ¡No puedo creer que estemos en la bóveda de Tyr! ¡Otro más de estos! ¡Es Tyr! ¡Pero falta el panel central! ¡Un momento! ¡Pensé que Tyr era un dios, no un gigante! Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses, otras animales, otras... Espera. Ah, voy muy rápido. Lo siento. No es eso. ¿Logras oler algo? Pues sí. Huele a... ¿Lluvia? ¡Lo arruinaste todo! Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora, todo el mundo va a pensar que lo tengo. Porque Magni no está... Se lee la burla. Pero si te mato. Nadie se va a burlar de mí. ¡No! ¡Broma! ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre? ¿O lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. ¡Sóllate! ¡Sóllate! ¡No! ¡Sabes nada! ¡Acaso a tu mamá! Ah, es cierto. Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de que mate a tu padre. ¡Exasta! ¡No! ¡No! ¡Uy! Creo que lo rompí. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Atrás! ¡Ya! ¡No! ¡Esto no termina! Oye, el niño. Atreus. Tienes que llevarlo con Freya, rápido. No hay otra opción. No hay otra opción.